Hoy el gobierno provincial firmó un decreto que va a contribuir, entendemos nosotros, a acompañar esa decisión. La gente muchas veces necesitaría irse de su casa, sanitariamente es aconsejable, pero sin embargo por un motivo u otro no lo hace. Entonces he firmado un programa que se llama Acompañar, que es un programa de albergues para la atención y recuperación de pacientes COVID leves. Acompañar lo llamamos, porque es eso lo que estamos haciendo. No es aislar, no es extraer, no es confinar, es acompañar con condiciones excelentes como las que tenemos acá, aquel que tal vez no puede hacer ese proceso de aislamiento en su casa, necesitamos acompañarlo. Este programa lo que contempla es un fondo especial a través del cual le vamos a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad, porque son las dos cosas, es que se va y pierde algo, pero también aporta algo porque está poniendo y está tomando una decisión solidaria. Entonces es un subsidio por desarrollo y solidaridad para los pacientes. Sabemos que se tienen que aislar 10 días, lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio que le permite compensarlo. La provincia le va a dar 500 pesos por día de permanencia en alguno de estos albergues, aquel que tome la decisión de hacerlo. Si está 10 días, al cabo de esos 10 días va a recibir una compensación, un subsidio para fomentar, para incentivar y para también compensar la decisión que toma de acompañar una política sanitaria. La idea es complementar todas las medidas, aquel sistema de atención que consta con una cama de terapia intensiva y un respirador para quien lo necesita, aquellas camas que son de terapia intermedia o camas para pacientes de menor gravedad en nuestros hospitales, en nuestros centros, en toda la provincia, sanitarios, y le agregamos estas camas, estos lugares para que los que tengan la enfermedad en un estado leve, simplemente puedan pasarla, como decíamos, con todas las instalaciones, pasarla lo mejor posible y sentirse acompañados por la provincia de Buenos Aires, por el gobierno nacional, por los gobiernos municipales. Es fundamental, es una medida hoy sanitaria fundamental y el gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a escatimar recursos de inversión para que se contagie la menor cantidad de gente posible.